No por gloria, ni por paz, no por vestido te serviré Señor No por gloria, ni por una bendición No por salud, te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, yo te serviré Señor No por gloria, ni por una bendición Aleluya, te serviré Señor No por gloria, ni por una bendición No por salud, te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Porque tú me amaste, y no me rechazaste Yo te serviré Señor Ni por paz, no por vestido te serviré Señor No por gloria, ni por una bendición No por salud, no por salud, te serviré Señor No por salud, te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste Porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Siéntelo Jesucristo está aquí, amén Cada vez que se acerca su presencia en mi seré Yo lo puedo sentir, siéntelo Siéntelo Jesucristo está aquí, te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Solo por amarte, solo por amarte Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste Porque tú me amaste, y no me rechazaste Porque tú me rechazaste, yo te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Solo por amarte, solo por amarte Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste Porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Solo por amarte, y no me rechazaste Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Y no me rechazaste, yo te serviré Señor Yo sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Pero yo no me detengo Déjeme adorar a mi Señor Solo déjeme adorarte Solo déjeme adorarte Esta canción de amor Es que estoy agradecí Por lo que estoy agradecí Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarte Solo déjeme adorarte Solo déjeme adorarte Por favor, así lo hago yo Toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Pero en las fibras de mi cuerpo Solo déjeme adorarte Solo déjeme adorarte Solo déjeme adorarte Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecí Es que estoy agradecí Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Por lo que Cristo echó conmigo Solo déjeme adorarte 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 Por lo que Cristo echó conmigo, desde que me rescató Solo déjeme adorarle Jesús, por favor, así lo hago yo Gracias por ver el video